La Fuerza Armada Buscarán dos de las casas que estén agrietadas, que los dueños sean bien escandalosos, que hayan estado antes de una vez con la revolución y que ellos van a recibir el arreglo de su casa. Y van y se la arreglan y le meterán neveras, lavadoras, le pondrán el techo bien bonito, una matica al frente y un retrato chave. Y entonces todo el resto de los vecinos empenderán. Hay que ser chavistas bien arrastrados para poder decir que tengo techo. Eso es lo que hace el gobierno y lo hace muy bien y lo ha hecho desde siempre. Y en cuanto a la expulsión de la embajadora de la Unión Europea, qué raro, Argentina fue el único país del grupo de contacto que no firmó el repudio a la expulsión de la embajadora. Es muy raro, nunca me lo hubiese imaginado. Por eso es que te digo que los ataques que le dan Alberto de vez en cuando, de creer que él tiene autonomía, Alberto Fernández jurá que tiene autonomía. Y dice, no, yo me le paro firme a Maduro y después lo golpea acá y es terrículo. Y entonces Cristina, a la orden de lo que se va a hacer, tiene toda la lógica. Y esa es la realidad. Claro, ¿quién se puede asombrar de eso? Lo ilógico sería que Argentina también hubiese repudiado esta expulsión. Mira, no. Ay, por favor. Los familiares de los militares venezolanos detenidos en Fuerte Tiuna dicen que eso es un centro de tortura. Hace rato que lo venís avisando. Sí, lo que hay que entender es que desde un principio, como siempre se dice, lo digo constantemente, desde la llegada del chavismo, todo un gobierno que persigue, secuestra, tortura y mata. Y eso es natural de todos los procesos revolucionarios de carácter socialista. No tiene por qué sorprenderse. No debe sorprenderse que se utilice como centro para la tortura cualquier cosa. Eso no debe sorprender. No debe sorprenderse en ningún momento que no se respeten los derechos humanos y que al mismo tiempo se tengan posiciones dentro de la sanidad de derechos humanos y que cuentes con la mayor representante de los derechos humanos riéndole las gracias a la genocida. Eso no tiene que sorprender absolutamente a nadie si se entiende que el problema es ideológico. Si se entiende que el problema es ideológico, se comprende la geopolítica, se entiende que la revolución es una sola, hace rato se hubiese entendido cómo se saca. Noel, lo dijiste también de siempre. Saab insinuó en una entrevista con Efe que espera un giro a su favor con Biden en la Casa Blanca. ¿Te suena a conocido? Tú sabes que esto es muy importante para que la gente pueda entenderlo en las gráficas y volver de nuevo al esquema ideológico de la situación. Cuando llega Obama al poder, lo mismo expresaba Chávez, lo mismo expresaba todo el gobierno y lo podía decir Daniel Ortega en aquel momento y lo podía decir Cristina en su momento. Si corría en Ecuador o en Bolivia, todo lo mismo porque todos tenían esa misma esperanza. Obama no pudo hacer todo lo que Biden va a hacer porque él no tenía esas facilidades dentro del Congreso. Hoy Biden cuenta con ambas cámaras a favor. Por lo tanto, todo lo que sueña el chavismo lo va a obtener a través de la administración Biden. Es decir, la regularización y normalización gracias a todos los venezolanos con Biden. Estaba leyendo ese reportaje y el caballero obviamente no ha contido ningún delito. Se queja que tiene guardias armados, que lo siguen con drones. Mientras que este viernes el gobierno venezolano volvió a exigir a Cabo Verde la liberación inmediata del empresario colombiano detenido, obviamente en forma injusta. Pero Saab ya dejó en claro que si lo extraditan, él no va a colaborar. Obvio, lo tienen que dejar bien claro. No voy a hablar, muchachos. Él tiene que cubrir el hecho de que sus amigos que lo han defendido bien van a seguir siendo protegidos por él. Mira, tal como decíamos la otra vez y por eso tanto la importancia de las situaciones. Por más que la gente entienda que los Estados Unidos existe separación de poderes y que ya la decisión de la justicia era tal. Entiéndalo, eso no es que sea una realidad taxativa. Eso no es así como era eso. Lo cierto es que la Secretaría de Justicia puso un cartelito con 15 representantes del alto gobierno de Venezuela y le puso precio por información por sus cabezas. Y ya ese cartelito está activado. Ha guardado y nadie ha vuelto a hablar de él. Lo mismo sucede con esto. Con esto, como recordamos, era muchísimo poder. Se involucraba muchísimas cosas. Hay muchos presidentes de su constitución de estos países cualquier cantidad de capital. Y por lo tanto, esto es una pieza a déficit. Y aparece ya evidentemente entre los dolientes. Hay dolientes cercanos a la administración Biden que van a ir bajando el volumen y hasta engavitar esta situación. Y no discutir mucho con Cabo Verde si Cabo Verde decide que la extradición no va. Sí. Tan sencillo. Tan sencillo como eso. Porque si se entiende que es la política, que son las relaciones internacionales, si se entiende, si la gente por un solo segundo se dedica a pensar sobre la realidad y no sobre la fantasía de tratados y acuerdos internacionales en el marco de la ley y la consideración de la ética y las buenas costumbres. Y el Festival de Paja, que no tiene nada que ver con la realidad de los intereses políticos y económicos, quizá se entendería un poquito más sobre la situación. Hay otra noticia que también es un poco dura. Este 5 de marzo, Maracay cumplió 320 años. Y el titular es, la ciudad de Maracay cumple 320 años sedienta. Así está todo el país, Jenny. Así está todo el país. Maracay, que era reconocido como la ciudad Jardín de Venezuela. La cuna de la aviación. La cuna de la aviación. Este, mira, Jenny, y así está todo el país. Maracay es la capital del estado de Aragua, el estado de Miranda. Mira, antes nosotros teníamos, y por más que exista la misma carretera, esta es una cosa, es una anécdota personal. Este, mi tío nos acompañaba un domingo en la tarde a la casa, a los hijos. Vamos a irnos a comernos perro caliente a Maracay. Y era eso. Salíamos de Caracas, llegábamos a Maracay a comer unos hot dogs, unos perro caliente, y a disfrutar de algún parque en Maracay y volver a la tarde a Caracas. Te quiero hablar que es la misma carretera. Oye, eso es una locura que ningún venezolano se atreve. Porque, aparte del pésimo estado de la carretera en cuestión, con la cantidad de baches, huecos, es el riesgo de alcabalas en que te asalten, el gran problema de que no hay gasolina, el problema de que si se te falla algo en el vehículo, el costo de los repuestos simplemente son astronómicos, los problemas de los costos de los neumáticos, de los cauchos. Esa es parte del avance y el progreso que nos ha traído. Entonces, Maracay, que era hasta un lugar de esparcimiento para muchos caraqueños, que era simplemente una ciudad más cerca de Caracas, parte de la vida natural de cualquiera, ya se puso hasta lejos. Y en ese lejos también está ya para qué ir si también está sucia, sedienta y destruida. Destruida por el chavismo, destruida por el socialismo. Maracay, antes de la llegada de Chávez, ya tenía tiempo en manos de procesos socialistas. Estaba gobernando el movimiento socialismo de Maracay, parte de esa izquierda vegetariana que tanto daño hizo. Desde Maracay es donde se comienza a trazonar a golpistas de manera formal, porque Chávez estaba de comandante de la ligada de paracaidistas que tiene su sede en Maracay. En Maracay se organizó parte del complot para la vuelta de Chávez al poder el 11 de abril, debido a que en aquel momento estaba Baduel en la comandancia de esa brigada de paracaidistas y amenazó Baduel con sacar a sus paracaidistas a la calle a que mataran civiles y no traían a Chávez de nuevo al poder. Baduel el que después ha aplaudido por la oposición como un representante digno de la oposición. Y así le pagan a Maracay, sin agua, sin reclasura. El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos dijo que a pesar de que hay un 89.7% de ciudadanos conectados al agua, solo un 25% recibe agua potable. En Caracas tuvimos una cantidad, donde existen todavía edificios, organizaciones, en zonas donde, debajo de la tierra, el pozo profundo, muchos edificios recurrieron a eso para poder tener agua de manera directa, conscientes del desastre que estaba generando el gobierno con el sistema de distribución de agua. Todos estamos sufriendo las consecuencias, en mi casa el momento en que se pasa en Peres y hasta por el día sin que llegue agua por tu herida. Y en un edificio no es fácil llevar agua de la calle. Y coste. Yo estoy en Caracas y estoy privilegiado comparado con otros sectores de Caracas y no hace falta hacer referencia a la terrible situación que vivimos respecto al agua en el interior del país. Pero con que un 25% reciba agua potable es casi nada. Y es Venezuela. No es corrida, es lo que te digo. Y no es corrida. No es corrida. No es que tú tienes agua a los 7 días, eso es mentira. Y es Venezuela. Es Venezuela. Y el interés es que siempre es tan importante recordar eso. Es Venezuela. Cómo llegó Venezuela a este estado. Se hizo de manera perfecta, articulada, meticulosamente hecha para desmontar a un país. Se hizo gracias al soporte que virtudió democracia esta desgracia. Se hizo gracias al socialismo. Con esa arma criminal que mata a países. No es así, no es constrained. Que... Pueba, esWhat? S 91. Perdón. Gracias.